Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino del Spire culé. Hoy no iba a hacer vídeo, para nada, no iba a hacer vídeo para nada, para nada, pero me he sentado, he puesto el partido de España, oye, uno por aquí, dos por allá, esta Liga de las Naciones que me importa tres pepinos, que no sé ni para qué sirve, que es para que no haya amistosos y todo sea competición en Europa, bueno, estas cosas que se inventan, estas son las UEFA y todo esto, te mandanga de mafiosos, y bueno, estoy ahí viendo 3-0, digo, ay, madre mía, que le vamos a meter una goleada a Alemania, y yo no soy particularmente un superfan de la selección española, evidentemente si gana mucho mejor, pero yo no soy tipo, España, yo soy Barça, Barça, o sea, es así, pero bueno, a ver, es verdad que si me dan a elegir en un Mundial quien quiero que gane, quiero que gane España, evidentemente, y si me das a elegir un partido España contra cualquier selección, quiero que gane España, o sea, esto también lo digo, la única vez que he querido que no ganara España era que en el último Mundial quería que ganara Argentina el Mundial por Messi, y ya, como España ya ha ganado un Mundial, dije, bueno, pues, que lo gane ahora Messi, bueno, para dejar preferencias aparte, os tengo que dar una noticia importante, y es que tengo a Mary Jane aquí al lado, la tengo aquí al lado, se está acojonando, porque, di hola a la audiencia, di hola pequeños Spiders, ya, Mary Jane ha hablado, se hunde el mundo, por Dios, esto, por favor, ponerlo en loop, porque esto, seguro que se ha ido súper bajito, pero seguro que alguna vez repescado esa voz tan dulce que tiene mi Mary Jane, por favor, se me hace el agua, se me cae la babilla, ha salido en el canal, Dios mío, mandarle un saludo a Mary Jane, hombre, todos, venga, todas a una, hola Mary Jane, a ver si se anima algún día en el podcast, que la tengo casi convencida, a que te tengo casi convencida, Mary Jane, no, dice, qué cabrona, bueno, no he dicho cabrona, he dicho, qué guapona, qué buenorra que estás, por Dios, bueno, la tengo aquí sentada al lado y estoy haciéndoles para el culé, un flipe, un flipe total, pero bueno, está haciendo sus cosillas y no se puede ir, así que se tiene que fastidiar, vamos a hablar del partido de hoy, de España, que muchos de vosotros os importará tres pepinos, especialmente si estáis en América Latina, diréis, bueno, qué mal me da, bueno, vamos a hablar de este partido porque para mí es venganza, ya sé que en el campo creo que del Barça solo estaba Sergi Roberto, o sea, esta no es la selección del tiki-taka que ganó dos Eurocopas y el Mundial de Fútbol en base al Barça, esta es una selección española donde el Barça tiene una incidencia cero patatero, Sergi Roberto, madre de Dios, todo y que hoy ha hecho un partidazo, todo hay que decirlo, de lo mejor que le he visto a Sergi Roberto en los últimos 25 años de su vida, pero es verdad que el Barça, España no es una selección ahora donde el Barça tenga una incidencia prominente, donde haya un estilo, una identidad que se asocie fácilmente a lo que hacía el Barça, y es una pena porque es evidente que el Barça nutría a la selección que consiguió ganar todos esos éxitos y daba gusto porque veías jugar a la selección y decías, hostia, qué bien que la selección que haya agarrado un poco el estilo, no era idéntico, pero sí la idea y los jugadores sean más o menos los mismos, excepto que no estaba Messi, faltaban algunos de los de los fichajes extranjeros que tenía el Barça, ¿no? Pero bueno, era una idea interesante y bonita. Y hoy lo único que teníamos era que estaba Luis Enrique, que fue entrenador del Barça, del triplete, y a Sergi Roberto. Aún así, para mí me lo he tomado como una venganza. Fijaros que 6-0 creo que estaban diciendo que Alemania en competición oficial, creo que no se lo hayan metido en la vida. O sea, nunca jamás. Y 6-0 es la misma diferencia de goles que el 8-2 de Champions. Dirás, hombre, ¿cómo te conformas con ese consuelo? No, no, no me conformo con el consuelo. El 8-2 está ahí y la patada en los huevos que nos dieron ese día me sigue doliendo todavía hoy cuando me siento. Pero es verdad que hoy estos alemanes tan cachas, que tan físicos, tan indestructibles, de esta mentalidad cuadriculada, que nunca se hunden, que no se les puede hacer daño porque le meten a Brasil 7-1, o no sé cuánto fue, 7-1, que por cierto lo disfruté también, que te cagas. No sé por qué, no me digáis por qué, pero fue muy poético meterle 7-1 a Brasil en su Mundial. Fue una asquerosidad por mi lado, pero reconozco que me dio como cierto morbillo, ¿sabéis? Cierto, ¡ay, mira qué palizos le han metido! Pero bueno, es verdad que eso alimenta esta leyenda de estos jugadores alemanes que son invencibles, que no tal y que no cual. Bueno, pues fijaros que España hoy no solo le ha metido 6, sino que le ha dado un baño, le ha dado un repaso acojonante con algunos jugadores, por cierto, por algún excanterano del Barça que se dejó marchar más de uno. Uno estaba en el mediocampo, otro estaba en la zaga, en la defensa. Con Sergio Ramos, el capitán, uno de los jugadores más maduros lesionado a los 25 minutos. Es verdad que España ya ganaba 2-0, me parece. Pero aún así, una España muy joven le ha dado un repaso a Alemania, pero en toda regla. La Alemania de Neuer, que le tengo cruzadete. Yo a Neuer me cae como el culete. Además es un tío sobrado de cojones. Es verdad, es un buenísimo portero, posiblemente si no el mejor de los tres mejores porteros del mundo. Pero es un puto sobrado. Cada vez que abre la boca es un sobrado de cojones. Y estos alemanes se merecía que a alguien les pegara una cachetada en la cara y les hiciera despertar de que sí son vencibles, de que sí pueden perder. De que no, porque son alemanes, por mis cojones, porque hay una varita mágica, porque somos alemanes, somos invencibles. Pues no. Viene España hoy, casqueta 6. 6, que han podido ser 8 perfectamente, porque a España además le han anulado un gol legal, el 2-0. No lo han subido al marcador, pero es que es igual, porque luego el Barça, ya me confundo y todo, ya estoy tan eufórico. Esto de ver a Neuer sacar 6 veces la pelota de su portería, Ter Stegen, guárdate este vídeo y dale las gracias a la selección española, porque el día que a ti te metieron 8, piensa que Neuer se estaba descojonando en sus adentros, que los intestinos le flotaban y le bailaban por dentro de mala manera. Espero que hoy te hayas descojonado de la risa internamente como él, o no, o externamente, porque en tu casa te habrás podido descojonar libremente y sin ningún tipo de tapujo. Lástima que no estuvieras en el campo como estaba él el día que te metieron 8, pero bueno, es igual, no se puede tener todo. Le han metido 6 goles a Neuer, a la selección alemana en partido oficial. Eso le queda en el currículum, como te quedó a ti el 8-2. Mala suerte, no fue culpa tuya, pero te colaron 8. Pues hoy a Neuer le han colado 6. Amigo, también lo tiene en el currículum. Cuando se retire, la gente recordará, ¿te acuerdas aquel...? Dentro de 300 años, cuando alguien le volvió a meter 6-0 a la alemana y dirán, a ver quién fue el último equipo que le metió 3-0, 6-0 a Alemania, a ver, a ver, miran ahí el internet, y encontrarán Zasca, España. Y dirán, ¿quién era el portero? ¿Quién era el portero? A ver, que debía ser un paquete, que debía ser mierdas, que debíamos tener un portero los alemanes, ¿no? Estaban diciendo, es un portero de caca. Neuer, uno de los mejores porteros del mundo, coño, este no... Pues quedará ahí. Ahí queda grabado Neuer. Seis veces has tenido que recoger la pelota de la portería, que te lo mereces, tío. Te lo mereces porque fuisteis muy desobrados, nos pasasteis por encima, pero además encima os cachondeasteis. Pues toma, al final, en el deporte hay que ser un poquito más honesto y humilde, porque nunca sabes cuándo el puto boomerang te va a volver de vuelta. Y en estos partidos de pandemia sin público son, como se está viendo, súper traicioneros. Porque ni el Bayern era tan bueno como para meterle un 8-2 al Barça, ni esta selección española es tan buena como para meterle un 6-0 a Alemania. Lo que pasa es que en estos partidos pandémicos tienen truco y trampa. Y ahora os jodéis, os jodéis. En lugar de haber sido un poquito más y haber dicho, mirad, es que esto es una competición que está un poco rara porque sin público de tal y cual y esto es como un entreno y en los entrenos sabemos que pasan cosas raras, pues no, sacando pechito de que le habían metido 8 al Barça. Pues toma, selección alemana, la misma generación, un montón de jugadores del Bayern de Múnich en esa selección alemana os acaban de endiñar un 6-0. Pues llévate eso a casa y hala, a lidiar con la frustración de aquí hasta el próximo día porque pensad una cosa, la prensa alemana mañana, esto no lo va a, vamos, deben estar sacando humo los teclados en las redacciones de los periódicos alemanes. Esto es intolerable para una Alemania súper dotada, que mira a todo el mundo así por encima del mundo porque nosotros lo hacemos todo bien, nosotros somos precisos, infalibles, somos la hostia, en cambio jugamos con nuestros españoles que van con las maracas, pues no amiguitos, no, menos cachondeo y ahí os enchufáis ese 6-0 que a mí me ha dado una alegría. Es más, cuando íbamos 5-0, Low ha tenido que cambiar el sistema y se ha vuelto defensivo para que no le metieran más y aún le hemos metido otro. O sea, si no cambia el sistema, hoy Alemania se lleva 8-9. O sea, hoy salen pero reventaos, reventaicos, así que a un Low lo echarán, pero ha hecho lo correcto. Se ha puesto con 5 defensas para decir, esto ya que no me conen más, ya ganar, mira, ya ganar o meter un gol para quedar un poco bien, me da igual, lo que no quiero es que me metan más. Pues aún con el esquema ultradefensivo, España va y le mete el sexto. Manda cojones. Bueno, felicidades España, me habéis dado una alegría hacia días que no veía fútbol, que pasaba de todo. Yo he visto un partido de un equipo que tiene jugadores que no entiendo cómo varios de ellos no están en el Barça. No entiendo cómo en el producto nacional que haya ahí una serie de jugadores que flipo, no estén alguno de ellos en el Barça y eso que dos o tres eran canteranos del Barça. No acabo de entender cómo esos tíos no están en el Barça. Y no hablo de Sergi Roberto precisamente, que también es un canterano del Barça. Hablo justo de los otros que están por ahí desperdicados por Italia, por no sé dónde, y que están en esta selección casi de titulares. Y hoy han hecho un partidazo acojonante. Bueno, hay una serie de figuritas y de jugadores españoles que verdaderamente no entiendo tanto fichar aquí y allá a este y al otro. Oye, ¿y hay un producto ahí? No sé. Esto habla muy mal del Barça mirando el mercado también nacional. Pero bueno, ya sabemos que lo que había en el Barça hasta hace poquito, el Bartomeu, pues era un desastre a nivel fichajes. Bueno, chavos, te lo dejo aquí. Venganza. El Barça no le ha metido seis, pero España le ha metido seis. A Alemania es un manchurrón en la historia de Alemania. Que te cagas y esto demuestra lo que ya dije en algunos vídeos, que jugar sin público, y esto lo hablamos con Víctor Amat, si os acordáis, el psicólogo que viene a hablar de ciertos temas. Y él dijo, cuidado con estos torneos y estos partidos que se juegan sin público, porque hay que ver cuál puede ser el impacto. Y el impacto es que vemos cosas como estas. Porque os aseguro que en un partido con público, posiblemente esto no habría pasado. En un partido donde el jugador se siente más tensionado, esto posiblemente no habría pasado. O quizás sí. Es que no lo sabemos ahora. Les estoy buscando una pequeña excusa que además me sirva a mí, que tengamos todos coincidencia para que el 8-2 también lo podamos explicar bajo esta premisa. Si no, nos aliviamos un poco mutuamente, ¿sabes? Pero ahora, si no cree que le queremos encontrar la explicación, pues hala, métete el cistero por el culo y a otra cosa mariposa. Hala, chavalotes, lo dejo aquí. Adiós, Mary Jane. Adiós. Ay, adiós. Ahora pone vocecita, ¿eh? Adiós. Adiós, pequeños Spiders. Adiós, chavalotes. Suscríbete, suscríbete. Yo soy Spider y soy Pule. Suscríbete, suscríbete. Yo soy Spider y soy Pule. Suscríbete, suscríbete. Yo soy Spider y soy Pule.